Fue capturado Ronald Alexander Palencia, motorista de la ruta 41D, quien fue denunciado en redes sociales por conducir en sentido contrario, sobre la calle Antigua Atona Catepeque, a la altura del unicentro Soyapango. Ahora será acusado de conducción peligrosa, y la Policía Nacional Civil asegura que no va a permitir este tipo de acciones que atentan contra la integridad física de los usuarios de transporte colectivo, peatones y demás conductores.